Toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Fecha, horarios y actividades. Claudia Sheinbaum tomará protesta para la Presidencia de México, marcando el inicio de su mandato que se extenderá hasta 2030. La ceremonia oficial se llevará a cabo en la Cámara de Diputados a las 9 horas, seguida de una amplia lista de actividades para culminar en el festejo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 16 horas. Estas son las actividades para el día de su toma de protesta. Lista de asistencia y declaración del quórum del Congreso. Lectura del bando solemne y del primer párrafo del artículo 87 constitucional. Asignación de comisiones protocolarias para la Presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez. Ronda de posicionamientos de un legislador de cada grupo parlamentario. Ingreso de AMLO al Pleno y posterior entrada de Claudia Sheinbaum. Protesta de Sheinbaum con el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución. Transmisión del Poder Ejecutivo con la Banda Presidencial. Reunión con 16 jefes de Estado de los 106 países confirmados. Celebración en el Zócalo a las 16 horas.